Ajá, venite a conectar Ajá, ajá Y dice El MC está en la casa y viene a intercambiar Crear, inventar, venganse a navegar Venite a la fiesta, venite de verdad Ponete media pila, ven y a participar Exprésate, conectate, súmate a este arte Y si te digo, conectate Descúbrite y anímate Y si te digo, conectate Porque esto se comparte La idea es incorporar la netbook A distintas expresiones del movimiento Y de la creatividad En este caso, usando luces de LED Para dibujar El programa capta ese movimiento Y lo transforma en una imagen Pueden dibujar, en definitiva, con luz O con la luz de sus celulares Cualquier dispositivo que emita luz Genera y deja un trazo En las pantallas Esto trabaja a través de la webcam Con el software de moldeo instalado en las netbooks Esta instalación surge De un proceso que tiene que ver Con los talleres del Festival Conectar En donde vamos Probando distintas posibilidades De uso de las netbooks De uso creativo de las netbooks Y la incorporación de este software A la netbook Y la adaptación De las características del software Para que corran estos procesadores Nos abre un camino muy grande Porque la idea es Que este software Que es un software libre Los chicos lo puedan bajar desde internet Puedan bajar los tutoriales Y puedan desarrollar ellos Sus propias obras Sus propios trabajos Sus propias ideas Alrededor de estas posibilidades A ver quien dice show A ver quien dice show A ver quien dice show A ver quien dice Woo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!